Noticieros de Radio Lobo presenta Por la mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas Información contundente, por la mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí, por la mañana, con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana Una presentación de Bancaol, tu nuevo banco ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por estar con nosotros por la mañana El día de hoy, que ya estamos, híjole, qué rápido se ve este tiempo Qué rápido estamos avanzando Hoy es jueves 28 de marzo, 2019 el año A punto de acabarse ya esta semana Y con ella el mes ¿Qué tal? Porque el día domingo es el último día del mes de marzo Me han preguntado en dos ocasiones durante estos días A diferentes horas, una precisamente a mensaje y otra en la calle Que si el cambio de horario es este fin de semana No, es el siguiente Así es, el 7 de abril va a ser el cambio de horario El 6 por la noche o 7 por la mañana, como usted lo vea Se tiene que cambiar el horario Y es el de verano, el que no nos gusta, el que nos quita una hora de dormir El que hace que amanezca un poquito más oscuro Pero que también, al mismo tiempo, pues nos dura más la luz del día En estos próximos meses, de aquí al mes de octubre Bienvenidos todos los que nos están viendo y escuchando a través de Lobo 106.1 La verdad, con la gran oportunidad de saludarle el día de hoy También en el canal de Cosmo Cable De aquí, del Lobo 106.1 Que es el Lobo TV Y estamos en Lobo TV Chihuahua En el Facebook En el Lobo 106.1 También en Facebook Transmisión completamente en vivo Todo el programa Ya lo estoy compartiendo Para que usted nos haga el favor también De compartir nuestra publicación De ayudarnos a que Se difunda lo más posible Ponerle like, carita, lo que quiera Ahí estamos Y comentarios Quejas, dudas, sugerencias Lo que usted desee En el Facebook Live Y en el 614.106.1074 De WhatsApp Las dos opciones Facebook Live O el WhatsApp 614.106.1074 Con el adicional en el WhatsApp De que nos puede mandar fotos Videos Nos puede mandar también grabaciones Y aquí todas las ponemos De eso se trata De que este programa sea suyo Vamos con lo más relevante La información Ah, también tenemos la aplicación De Android y Apple Lobo Stream Para que usted la descargue Por favor Completamente gratis App Store, Play Store Ahí está Gratis Bueno Vamos a las notas más relevantes Del día de ayer Y de las últimas horas Aquí en la ciudad Firma gobierno Convenio con antropólogos argentinos Para determinar Identidad de desaparecidos Niega gobernador Incremento de tarifas En transporte Un año de la plataforma Escudo Chihuahua Y baja El número de homicidios La delincuencia general Ahorita le doy las cifras Lista Reestructura de la deuda pública Son 48 mil millones de pesos Estas y muchas notas más Por la mañana Lo más relevante Lo más relevante Lo más comentado Las noticias Por la mañana Bueno Le platico El día de ayer Se firmó un convenio Que me parece muy relevante Porque engloba Gran parte De las peticiones De cientos de familias Chihuahuenses De todo el país Pero particularmente En Chihuahua Que han vivido El fenómeno De la desaparición De alguien cercano Un familiar Un hijo Un hermano Un padre Bueno Fíjese Qué tan Grande se ha vuelto El fenómeno Así Qué tan grande Se ha vuelto El fenómeno Que yo Cuando escuché esto Pensé como en seis personas Al mismo tiempo Dos compañeros de trabajo Que se le han perdido O que han desaparecido Personas muy cercanas a ella Dos compañeros de trabajo Un familiar En segundo grado Un amigo De la escuela Y dos personas conocidas Que me han expuesto Su caso Y que los tengo tiempo De tratar O sea Seis personas Se me vinieron a la mente En el momento En que me dice Que se firme un convenio Con un grupo De antropólogos argentinos Para determinar Identidades A través de los exámenes Pues más avanzados De ADN Y poder así Determinar Si algunos restos Socios Y gente Que se encuentran Algunos Este pues Restos Son Estas personas Desaparecidas Se ha firmado El convenio Mercedes Goretti Integrante del grupo De antropología Señaló que este convenio Tendrá una duración De cuatro años Teniendo trabajos mixtos Con el fin de enriquecer Y transparentar Las investigaciones Que se realicen De personas Desaparecidas Aquí está Lo que dice Mercedes Goretti Como un grupo De un niño Creemos profundamente En mecanismos De trabajo Mixtos Entre gobierno Sociedad civil Y familiares En el área De derechos humanos En donde vemos Que esta colaboración Enriquece Hace más efectivo El trabajo Mejora la comunicación Entre nosotros Y a transparente De estas investigaciones Que muchas veces Son extremadamente Contextas En la búsqueda Desaparecidas En parte Este convenio Es una extensión Más amplia De un convenio similar Que realizamos Hace unos meses Con la teoría Del estado El consejero También Enfocado En En este caso En particular En los hallazgos Que se habían producido Entre ranchos Cercanos A Ahí está Ahora El fenómeno Se ha ido Acrescentando Con el tiempo Porque estoy hablando De un caso En específico Ya hace 40 años Literal Muchísimo tiempo Que está desaparecido A dos personas Y luego De los noventas Dos casos Bueno Noventas y principios Del nuevo milenio Dos casos También Pero de diferentes personas Dos casos Pero de los últimos Tres, cuatro años Los otros tres O sea El fenómeno De un estado creciendo No lo hemos frenado Ni con mucho Las personas Las personas Desaparecen En nuestro territorio Aquí En frente De nosotros Y después No sabemos Dónde están Es algo que Tenemos que Entender Que no puede pasar Y que no pasa Normalmente En ninguna otra parte Del mundo O en muy pocos Lugares del mundo En otra información El gobernador Javier Corral Acayó todos los rumores No va a subir el transporte Descartó cualquier posibilidad De aumento A la tarifa de transporte público En la ciudad de Chihuahua Incluso dijo Eso no fue tema En la reunión del transporte Aunque dicen que si hubo ahí Un trato del tema Se va a diferir Por lo menos Algunos meses Los usuarios Seguirán pagando lo mismo La nota la tiene Mara Corea Navarro El gobernador de Chihuahua Negó que se diera Un incremento A las tarifas De transporte público Esto luego de que Este miércoles Se llevara a cabo La reunión del Consejo Consultivo De Transporte Que busca Incrementar la tarifa A más de 13 pesos Vamos a ir por el rescate Del transporte público Para los ciudadanos Dijo Javier Corral Quien destacó Que se planeará Antes un programa integral Que va Desde la regularización De las concesiones Y permisos Ya que tiene que haber Claridad en las mismas Y de las condiciones En las que opere El transporte Asimismo Se tienen que dar Las mejoras al servicio Esto con capacitación De personal Modernización Así como que cumplan Con las rutas Y tiempos De las mismas Hemos dicho Que vamos a ir A un rescate Del transporte público A favor de los ciudadanos Y no habrá Un aumento Tarifario Hasta en tanto No se generen Un conjunto De compromisos De modernización De frecuencias De certificación De unidades De capacitación De choferes De retrasabilidad De algunas de las rutas Vamos a plantear Un programa Integral Ya lo estamos Llevando a cabo Desde regularización De concesiones Y de permisos Tiene que haber Una gran claridad Sobre las condiciones En las que opere El transporte Y su compromiso De modernización Antes De hablar De cualquier Aumento tarifario Para Sistema Radio Lobo Maracorea Navarro Ahí está lo que dijo Javier Corral Del tema Luego también habló Sobre una posible Comparecencia Ante los diputados El gobernador Señaló estar dispuesto A comparecer En el congreso local Por motivos De su segundo informe De gobierno Javier Corral Dijo que en caso De que sea convocado A ampliar la información Del segundo informe Gubernamental A los legisladores Luego de que La diputada Rosela Gaitán Coordinadora Priista Dijo pues que Sería bueno Invitar al gobernador Aquí está Javier Corral Y si el congreso Así lo resuelve Y nos convoca Con muchísimo gusto Compareceré Al congreso Para ampliar La información De nuestro Segundo informe De gobierno Que es muy amplio Y que Nos dará oportunidad De hacer énfasis En varias cosas Gobernador Repetimos La preocupación Entre la ciudadanía Por un posible Luego también habló El secretario De gobierno Y dijo Si no invitan Al gobernador Yo puedo ampliar Las cifras Los números Y los trabajos Que se han realizado En estos dos años En el gobierno estatal César Jauregui Robles Señaló que En caso de que El mantal no se ha llamado Él está dispuesto A acudir Y especificar La información Que soliciten Los legisladores César Jauregui Bueno El propio mandatario Ha estado Con total disposición Para acudir A la representación estatal La sí lo dijo A la hora De entregar su informe Pero en caso De que no fuera Su participación La requerida Pues desde luego La Secretaría General De gobierno Donde acudimos En no pocas ocasiones A participar En su nombre Y representación Pues tenemos Tal disposición Porque precisamente Podemos mostrar Lo que ha sido Este año de trabajo Que es cuando Fundamentalmente Se dan las comparecencias No es requisitorio No es requisitorio Para el mandatario Pero sí con esa disposición Que él mostró Y nosotros también Tenemos total disposición Bueno Ahí está el Asunto De De esto Que es El informe Y la glosa Porque ya acudieron Un par de De legisladores Tuvieron el de educación Este Hablando con los Diputados De lo que fue El informe De gobierno En otro tema Ante una serie De Pues Órdenes Supuestamente recibidas Por la autoridad Por los policías En este caso Ministeriales De la fiscalía En la que se dice Y se asegura Que hay un Operativo completo Para que Todas las personas Que tengan Un vehículo chueco O todos los chuecos Que se han visto Circulando Puedan Descomisarse Algunos de ellos A manera de ejemplo ¿No? Si usted descomisa Uno, dos o tres Al día Pues ya da ejemplo A que las otras personas Duden En transquirir o no Un automóvil De estas características Bueno El delegado De gobierno federal Juan Carlos Loera De La Rosa Aseguró que existe Un acuerdo Para que las autoridades Respeten a las familias Que tienen vehículos De procedencia extranjera Hasta que no existe Un mecanismo de regularización Aunque el asunto Está cuándo va a haber Este mecanismo Y qué tipo de mecanismo Va a ser Porque luego Se hacen mecanismos Que dejan fuera Muchos vehículos Y entonces La gente no los va a regresar O sea es un mecanismo En el que se dice Que se va a regularizar Y se quedan a mitad Los trámites Debe de ser Una regularización Generalizada Si se va a hacer Y un cierre Completo de fronteras O una administración Regular de las fronteras A través de la cual El carro ya entre con placas Porque si vamos a seguir Metiendo carros Pues que entren bien Sugerencia Juan Carlos Loera Señaló Que las familias No cuentan con vehículos Ostentosos o lujosos No tienen por qué ser Molestados por la autoridad ¿Qué es un vehículo ostentoso? ¿Qué es un vehículo lujoso? A lo mejor si yo compro Un Por decirle Un modelo Un Accord O un Malibú Dos mil doce Dos mil once Puedo comprar Es una Es un decir Un Chevy O un Tida O un Vehículo pequeño Dos mil diez O dos mil doce Mexicano No comprar el americano Puede ser Entonces Si es esto Hasta donde es Mi interés Por tener un vehículo Más grande Nada más Pero que va al mismo servicio Que un pequeño Aquí está Juan Carlos Loera Hay un acuerdo Para que Los vehículos Que está usando el pueblo Para poder Trabajar sus trabajos Que no sean Instrumento Para la Comisión de algún delito Que no sean Autos de grupo Que no sean Autos Ostentosos Que no sean Autos de reciente De muy reciente Modelo Eso se les da A respetar Se les va a respetar En tanto No existe Mecanismo Para su Regularización Pero también Bueno En la parte De las aduanas Ya Hay Un marcaje Para que Se aplique bien De una manera correcta La ley Seguite La La Internación De más De No bueno Es una Ahí está lo que dice Juan Carlos Loera De este tema Es un tema complicado Le digo Porque no sabemos Hasta donde realmente Se hace Por comprar un vehículo Simplemente más grande O de un modelo Más reciente Y no un vehículo Que pueda dar el servicio Pero pues un poco Más modesto Aquí mexicano Hay algunos Que compran Unas camionetotas Americanas Y uno dice Bueno ¿Por qué no compran Una camionetita mexicana? Y todo regular Y paga placas Y paga Regulariza Y paga Su seguro Y todos andamos Con mucha más Seguridad en las calles ¿No? Por otro lado También el delegado Del gobierno federal En Chihuahua Juan Carlos Loera De La Rosa Informó que el presidente Municipal de Cuauhtémoc Carlos Tena Sí cuenta con protección De la policía federal Comentó que por la misma Naturaleza del tema No es posible dar detalles Pero que sí hay Un operativo de seguridad Que está protegiendo Al edilco actemense Pero sí se ofreció Seguridad Dice de parte Del gobierno federal Ahí está Oiga ayer hubo una Pues amenaza de bomba Realmente era Una falsa alarma Pero fue en el palacio De justicia laboral Ayer desalojaron A todos los empleados Metieron la escuadrón Antibombas Los soldados llegaron Hicieron un recorrido Y finalmente nada No era Lo que habían señalado Desalojaron el edificio Por completo Y el escuadrón Antibombas Tuvo que realizar Un operativo Pero no Simplemente fue Como para que no se llevara A cabo una audiencia O algo Luego pasa ¿No? Este va a haber examen Va a haber una audiencia Importante Pues entonces digo Que va a haber una bomba Y ya No se puede llevar a cabo Vamos a mensajes Y al regreso Tenemos mucho más Aquí por la mañana Viene el asunto De la reestructuración De la deuda Viene también Los homicidios Que bajaron En un año De la plataforma Este Escudo Chihuahua Le voy a hablar De eso Y antes También tenemos Nuestra entrevista Ya lista El día de hoy Con más De los que están Buscando Esta presidencia La Comisión Estatal De Derechos Humanos Regreso con esto Y sus mensajes En el Facebook Live Y en el 614-106-1074 Regreso Ahora es momento Del clima Es momento Del clima Así estará La temperatura En el estado De Chihuahua El clima Por la mañana El frente frío Número 46 Se extenderá Sobre la península De Yucatán Y el sureste De México Y originará Intervalos de chubascos Con tormentas puntuales Fuertes En el noreste Y sureste Del país La masa De aire frío Asociada Generará Viento de componente Norte Con rachas superiores A 60 kilómetros Por hora En el Golfo De Tehuantepec Y rachas mayores A 50 En las costas De Veracruz Tabasco Campeche Y Yucatán Asimismo Una circulación Anticiclónica Dominará Gran parte Del territorio Nacional Ocasionando Ambiente seco Con escaso potencial De lluvias Así como Temperaturas cálidas A calurosas Debido a la intensificación De los vientos Del este Se mantendrá Oleaje elevado De hasta 2 metros De altura En las costas De la península De Yucatán Hasta el fin De semana Para nuestro estado Se espera un cielo Medio nublado Con ambiente templado Y viento de dirección Variable Con rachas superiores A 50 kilómetros Por hora En la región Las temperaturas Para nuestro estado Serán las siguientes Chihuahua Máxima 29 Mínima 10 Juárez Máxima 30 Mínima 13 Guerrero Máxima 26 Mínima 6 Jiménez 31 la máxima 13 la mínima Ojinaga 34 la máxima 16 la mínima Huachochi 22 la máxima 3 la mínima Madera Máxima 22 Mínima 4 Informo para Sistema Radio Lobo Ariana Rodríguez Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Puntualizando Inaugura gobernador Segunda etapa del parque industrial El soldado en Camargo Estamos ofreciendo Una mano de obra calificada En nuevos diseños En el manejo De nuevas tecnologías Y ofrecemos programas De capacitación De formación Ofrecemos mejores instalaciones Parques industriales Puntualizando Entrega Estado Parque infantil Y sanitario escolar En municipio La Cruz Porque reconocemos Porque reconocemos La urgencia De crear los espacios Que le permitan A nuestros niños A nuestras niñas A nuestros adolescentes Tener una recreación sana El gobierno de Chihuahua Ha hecho En esta obra Una inversión De 3 millones 465 mil pesos Puntualizando Arranca gobernador Javier Corral Construcción de andador Escolar en Saucillo Es una obra Que Nace de la urgencia De brindarle protección A los alumnos Este es un corredor De 500 metros Por 3.4 metros De ancho Es concreto hidráulico Es una inversión De casi Dos millones y medio De pesos Puntualizando Se invita a los contribuyentes Que no han cumplido Con el pago De la revalidación vehicular A aprovechar Los descuentos Del mes de marzo Otorgados De acuerdo Al modelo De la unidad El pago Se puede realizar En cualquier módulo De recaudación De rentas Hasta el sábado 30 de marzo O utilizar medios alternos Como tiendas De autoservicio Supermercados O pagos en línea A través del sistema digital www.ipagos.gov.mx Antes del domingo 31 de marzo Para más información Síguenos a través De nuestras redes sociales Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia A las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta Y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415 0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio municipal Departamentos Misión Sin Mariana No hay mañana Lunes a viernes 11 de la mañana Aquí en XFM 100.9 Amaneces cansado No rindes en tu día No te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida esa fatiga Con los granos concentrados De arroz Soya Y trigo Trienem Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Trienem Llamando al 411 1858 De lunes a viernes A las 3 de la tarde Enlace estatal La mejor cobertura En el estado Para que esté mejor informado De lunes a viernes A las 3 de la tarde Por Lobo TV Escucha el Lobo 106.1 Y todas las estaciones De sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación que reúne todo La ley 102.5 FM Globo 97.7 Ojinaga XFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones Y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias ¿Qué es lo primero que tienes que hacer A levantarte o despertarte? Sintoriza la naranja Morning Show Con Cris Vaquera Y Pollo Nájera En tu radio Y en tu App Lunes a viernes De 6 a 10 de la mañana La XFM 100.9 Chihuahua es tierra De grandes contrastes El más hermoso desierto Barrancas Y un paisaje sin igual Es la Sierra Tarahumara Chihuahua vive en culturas ancestrales Y en tradiciones heredadas De la gente Que retó al seco entorno A producir alimentos Para sustentar Los ricos pueblos mineros La gente es naturalmente hospitalaria Franca Y valiente En Chihuahua Contamos con uno de los recorridos En tren Más espectaculares del mundo El Chepey Es el único tren De pasajeros en el país Que ha sido reconocido Como Maravilla de México En el Divisadero Se ofrecen en el Parque de Aventura Barrancas del Cobre Actividades deportivas De naturaleza Y un paseo En el tercer teleférico Más largo del mundo Con 2.700 Más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Bueno rápido Con algunos de los mensajes Que ustedes nos han enviado Dice Como los transportistas No cumplieron con las anteriores demandas Y promesas Se debe regresar A las anteriores tarifas Dice Los camiones siguen viejos Sin mantenimiento adecuado Sin placa Choferes Sin capacitación Los estudiantes y la ciudadanía No van a permitir un aumento Quiere el gobierno Que empiecen los bloqueos De estudiantes y ciudadanía No aumentos Es algo muy sensible Este asunto Buen día Dice Excel Tú sabes el motivo Por el que los camiones Utilizan placas Ya que tocaste el tema Del transporte Bueno pues es un asunto Importante revisar Y luego dice Aquí quiero pedirles Que dice Quiero pedirles un favor Hace unas semanas Trataron el asunto De la basura electrónica Proporcionar un número Telefónico Dirección en donde Puede uno llevar Estos desechos Y eso saber Si tiene ese dato Y sería tan amable De compartírmelos Por su atención Gracias Basura electrónica No tengo el teléfono ya Fue hace buen tiempo Pero lo puede conseguir En el 072 Me parece Es presidencia municipal Usted pide Desarrollo urbano Y ecología Luego también Tenemos La posibilidad De que un lugar En donde la reciben Es ahí En la Vialidad Los Nogales Después de Walmart Ahí hay un lugar De basura electrónica No se hagan guajes Un vehículo chueco Es un vehículo irregular Que incumple la ley ¿Por qué se busca darle vuelta? Esto es corrupción A todo nivel Mientras no se ponga A mano firma esto Va a seguir pasando Por eso no progresamos Que se haga respetar la ley Y verán que se acaba Pues sí Pero que la ley Se adecue Lo que es Porque de nada Nos sirve tener una ley Que no respetamos Eso es lo que he dicho Tenemos 35 años De problema de vehículos Chuecos en Chihuahua Y los 35 años Porque fue a mitad De los 80 Cuando empezó esto No ha habido Ninguna autoridad Que regularice esto Y si no se va a regularizar Pues entonces Vamos a hacer una ley Que nos permita Traerlos con una cuota fija Y que nos permita Plaquearlos Y que se quite Todo esto de la regularidad O una ley Mediante la cual Sí verdaderamente Se cierren las fronteras Al entrar a los vehículos Pero ya Hacer algo Hay que hacerlo Bueno vamos a platicar Ayer empezamos Con una de las entrevistas De los aspirantes A la Comisión Estatal De Derechos Humanos Luego ya vi La lista Se nos está agrandando mucho Que 10 Que 11 Que no se que Entonces vamos a tener Varios invitados Hoy empezamos Con una rondita De dos invitados Y luego habrá Días de dos o tres Para que Usted trate De tener una mejor opinión De lo que es esta Pues que para mi Es un puesto muy especial Presidente de la Comisión Estatal De Derechos Humanos Y que todavía A pesar de que se ha trabajado En estos 30 años Pues le falta mucho Para socializar Para que la gente Esté con el tema Y que realmente Obvia Se haga el respeto total A estos derechos Vamos a seguir platicando De esto Aquí está la entrevista Por la mañana Saludo a José Carlos Hernández El día de hoy José Carlos ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Un gusto estar aquí En este programa Para platicar un poquito De tu aspiración A esta presidencia Que hay que decir Este Pues está abierto el proceso Ahorita todas están inscribiendo ¿No? Sí ¿Usted decidiste cuándo? Yo me escribí el martes pasado Se cierra el proceso De inscripción Justamente este viernes O sea mañana O sea mañana Es correcto Ahora ¿Cómo has visto la participación? Porque ya van 11 inscritos Me decías Sí Es una participación Muy nutrida Hace una convocatoria De verdad Que ha llamado la atención De muchos sectores sociales Ha habido participantes Hombres y mujeres Que desean Presidir Y dirigir Este organismo autónomo Que es la Comisión Estatal De los Derechos Humanos Ahora Yo sé que son Hombres y mujeres Que están buscando Este puesto Este Y que Pues Algunos de ellos Yo creo que casi todos Tienen buenas credenciales Tu caso ¿Cuál es? ¿Tú de dónde vienes? ¿Qué has hecho En esta área De los Derechos Humanos? Ya he sido toda una vida Al servicio De los Derechos Humanos Particularmente Tengo más de 32 años Al servicio De la ausencia Sobre todo Sobre todo en materia Sobre todo en materia Sobre todo en materia de valores Materias jurídicas Y de investigación De igual manera Ya son más de 22 años Al servicio De las tareas De la seguridad pública Y la seguridad nacional En las cuestiones policiales En cuestiones de investigación Cuestiones ministeriales Incluso Haber sido director De penales estatales Y penales federales Al estar frente a objetivos Prioritarios Del gobierno de la república Todo ese bagaje Toda esa experiencia En el mundo De la seguridad De la educación Y de los derechos humanos En organizaciones De la sociedad civil Me lleva a decidir Tomar la decisión Para la redundancia De querer presidir La comisión De los derechos humanos Llevar al campo Derecho humanista Todo ese bagaje Todo ese aprendizaje Y decir Claro que se pueden hacer las cosas Yo tengo Esa óptica Del lado de la seguridad pública Y de seguridad nacional Y eso abonaría Mucho mucho más Para que me pueda Convertir Si el congreso Del estado Me lo permite En un líder No en un político Sino en un líder Que de verdad Abogue por los derechos humanos De las y los chihuahuenses Aquí en nuestro estado Ahora Esta experiencia Que tú quieres trasladar A la comisión Significa también Que ya has visto De alguna manera Cómo está la comisión Y dices Bueno pues yo tengo Estas propuestas ¿Qué englobarías De tus tres o cuatro Principales propuestas Para este cargo? Claro Además he sido Nombrado del noviembre Del 2017 Como consejero De la comisión estatal De los derechos humanos Esto todavía Me da un plus En el cual puedo participar Porque conozco Las entrañas De la comisión No pertenezco En nómina Ni nunca lo he pertenecido En nómina A la comisión estatal De los derechos humanos O sea voy por la libre Directamente por la libre Pero mi plan de trabajo Se circunscribe A cuatro ejes transversales Necesitamos restaurar Darle aire nuevo Una nueva vida Darle una nueva frescura A la comisión estatal De los derechos humanos El actual presidente Que lleva en su encargo Diez años Un trabajo muy loable Muy respetable Por cierto No podemos desdeñarlo Pero ya le hace falta Nueva vida Unos nuevos horizontes Una sinergia social Por eso mis ejes transversales Son cuatro Fortalecimiento institucional Sinergia social Transformación normativa Muy importante Para poder actuar Y por último Combate real Frontal Desde la comisión De los derechos humanos A la corrupción De la violencia Que permea En nuestro estado La comisión Tiene una parte Que es muy importante Pero sus límites Están pactados A través de la legislación Hasta la relación Gobierno Y ciudadano Es correcto Cuando entre ciudadanos Empresa Ciudadano Etcétera Pasan las cosas La comisión ya no se puede meter Porque es Entre particulares Pero si hay Una búsqueda De muchos mecanismos A nivel internacional Para que las comisiones De alguna manera Regulen, fomenten Y le entren a las empresas Y a las escuelas Y a todo Decirles Estos son los derechos humanos Y hay que respetarlos Esa parte es muy importante Lo que pasa es que Las comisiones de derechos humanos Muchas veces Se han limitado Únicamente a ser Organismos adicionadores Al emitir recomendaciones Recomendaciones Que casi nadie respeta Por cierto Ahí lo digo Con todos los puntos Sobre las CIES Pero la comisión De derechos humanos Tiene que volver A esos orígenes De prevención De promoción Real, verídica Auténtica De los derechos humanos Entre los chihuahuenses Una de mis O mi frase Pues en este proceso Mi eslogan Es Respeto a la dignidad humana Paz y orden social Si hay respeto integral De todas las y los chihuahuenses A los derechos humanos Va a haber Consecuentemente Paz y orden social Y la delinquencia Organizada y común Por supuesto Va a atenuarse Va a bajar La comisión La comisión de derechos humanos Únicamente entraría En esa rectoría De la protección De los derechos humanos Cuando una autoridad Ha vulnerado Estos mismos Pero sin embargo Tiene que entrarle Duro a la batalla Con un buen liderazgo Con gente Que trabaje Las 26 No 24 Las 26 horas del día En defensa Promoción Por eso yo le apuesto Mucho a la capacitación En este rubro En derechos humanos Vamos con todo A hacer una capacitación Sin precedente En todas las escuelas En todos los niveles sociales En todos los centros escolares No que vayamos nosotros A todas las escuelas Eso es imposible Y aparte el presupuesto No alcanzaría Pero hay mecanismos Que se pueden hacer Y que lo vamos a hacer De que el Congreso del Estado Confíe en mí Para llegar y permear A toda la sociedad Haremos una comisión De los derechos humanos Jonathan Itinerante El presidente Tiene que salir Sin corbata Y llegar a todos Los lugares más recónditos Del Estado A aquellas comunidades Indígenas A los pueblos más lejanos Donde nunca ha llegado La comisión De los derechos humanos ¿Para qué? Para auxiliar Para ser intermediarios Entre esas necesidades Que tienen Todas las comunidades Que necesitan tanto De este organismo Que debe ser puro Autónomo Libre En la protección Y defensa De los más preciados Derechos humanos Bueno pues ya Nada más nos falta La etapa De las entrevistas ¿Cuándo es esta? Bueno Estamos en la etapa De inscripción La semana que viene Cuatro y cinco Y seis de abril Serán las entrevistas Por parte de la comisión De derechos humanos Del congreso del estado De ahí sacan la terna Que van a subir El día once de abril Al pleno del congreso Y ese día se vota Y ese día se vota Por las tres cuartas partes Mayoría calificada Se llama Pues a ver Si sale Son veintidós los votos Que necesitan para ser El presidente De la comisión De derechos humanos Mínimo Mínimo veintidós votos Para que exista Esa autoridad Y de verdad Yo tengo la esperanza Que el congreso del estado En mi carácter De que no pertenezco A ningún partido político Que vamos libres Que vamos contentos De buena fe Que vamos esperanzados A hacer que las cosas buenas Sucedan en Chihuahua Porque para eso estoy hecho Para hacer que las cosas Realmente sucedan Pues esperemos Que tengas mucha suerte Muchas gracias José Carlos Muchísimas gracias Jonathan Gracias José Carlos Hernández Aspirante a presidir La comisión estatal De derechos humanos En nuestro estado Regreso estamos por la mañana Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana La magia del básquetbol Está con nosotros Sistema Radio Lobo Y luego televisión Traen para ti Las espectaculares jugadas Las emociones que provocan Canastas de fantasía La entrega total En la abuela del gimnasio Rodrigo Mequevedo Y en los escenarios En gira Estamos con los dorados De Chihuahua En el nuevo reto Por el título En la temporada Dos mil diecinueve La magia del básquetbol Está con nosotros Puntualizando Puntualizando Inaugura gobernador Segunda etapa Del parque industrial El Soldado En Camargo Estamos ofreciendo Una mano de obra Calificada En nuevos diseños En el manejo De nuevas tecnologías Y ofrecemos Programas De capacitación De formación Ofrecemos Mejores instalaciones Parques industriales Puntualizando Entrega estado Parque infantil Y sanitario escolar En municipio La Cruz Porque reconocemos La urgencia De crear Los espacios Que le permitan A nuestros niños A nuestras niñas A nuestros adolescentes Tener una recreación sana El gobierno de Chihuahua Ha hecho En esta obra Una inversión De tres millones Cuatrocientos Sesenta y cinco mil pesos Puntualizando Arranca gobernador Javier Corral Construcción de andador Escolar en Saucillo Es una obra Que Nace de la urgencia De brindarle Protección A los alumnos Este es un corredor De De quinientos metros Por tres punto cuatro metros De ancho Es concreto hidráulico Es una inversión De casi Dos millones y medio De pesos Puntualizando Se invita a los contribuyentes Que no han cumplido Con el pago De la revalidación Vehicular A aprovechar los descuentos Del mes de marzo Otorgados de acuerdo Al modelo De la unidad El pago se puede realizar En cualquier módulo De recaudación De rentas Hasta el sábado Treinta de marzo O utilizar medios alternos Como tiendas De autoservicio Supermercados O pagos en línea A través del sistema digital www.ipagos.gov.mx Antes del domingo Treinta y uno de marzo Para más información Síguenos a través De nuestras redes sociales En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti Te gusta Cubriendo Ojinaga Presidio Y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte Con la música Que más te gusta En todas partes Ponte EXA Usted Amante del deporte Escuche esta Magnífica noticia El ejercicio intenso De forma repetida Causa daños En sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas Y regenerarlas Dándole flexibilidad Y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas Con daños En cartílagos Asociados con la edad Pídalo Al 411-1858 Y 410-1595 Chihuahua es tierra De grandes contrastes El más hermoso desierto Barrancas Y un paisaje sin igual Es la Sierra Tarahumara Chihuahua vive En culturas ancestrales Y en tradiciones Heredadas de la gente Que retó al seco entorno A producir alimentos Para sustentar Los ricos pueblos mineros La gente es naturalmente Hospitalaria Franca Y valiente En Chihuahua Contamos con uno De los recorridos En tren Más Está surgiendo Más información Han aumentado Ya la Está surgiendo Más información Nosotros Nos ocupamos De ello Lo tenemos Enseguida Aquí Por la mañana Aquí por la mañana Seguimos con sus mensajes 614-106-1074 Y en Facebook Live Agradezco a todos Dice Ya existe una ley Que permite traer De manera legal Un vehículo americano Puedes importar Un vehículo Hasta 2010 La realidad Es que queremos Tener algo mejor Aunque sea ilegal El traer un contrabando Un vehículo Un vehículo ilegal Es contrabando Pregúntale Si es provida Es que ese tema Ya me dijeron También ayer Que preguntara Si es provida Ese tema En este momento No lo voy a tocar Va a haber un momento En que van a ser Tres Las personas Que van a quedar Ya para la Comisión Estatal de Derechos Humanos Y ahí voy a tratar De tener otra ronda Con ellos Ahorita son 11 O bueno Hasta ahorita Mañana a lo mejor Son 13 o 14 Entonces Vamos a hablar En general De la Comisión Estatal De Derechos Humanos Y sus propuestas Y luego ya después Vamos a examinar A los que queden Como más Mucho más Cercanos A la posibilidad Esa persona De Derechos Humanos Empezó a divagar Como político De los 70 O sea Me refiere a que ya entrevisté Porque voy a entrevistar A otro Y bueno Y luego dice Buenos días ¿A dónde se puede llevar Comida a los inmigrantes? No sé aquí Creo que hay un lugar ahí Que un grupo Que lleva comida Tenis Zapatos Y cosas A los que se quedan A debajo del puente El tren Como una cosa Extraordinaria Pero no sé si hay un albergue Voy a preguntar En Juárez sí Y hay una campaña intensa Ahorita en Ciudad Juárez Para ayudar los lugares Donde están los migrantes Porque cada vez son más Y es un problema Mire Precisamente Hablando de Derechos Humanos Que se está complicando En el Estado Luego José Luis Nos remarca otra vez Que el día 7 Es el día del cambio horario El 6 por la noche 7 por la mañana Y sí Sí Pues qué bueno Que tienes ahí Tu radio José Luis A los clientes Que estás boleando Esta mañana Un saludo a ti Y a ellos Por supuesto Vamos a nuestra segunda entrevista Otro aspirante más A la Comisión Estatal Derechos Humanos Estoy hoy con un aspirante más Que es José Alarcón El licenciado José Alarcón Que él también Al igual que quien está ahorita Nada más que con más experiencia Quiero decir aquí José Alarcón Este Dentro de la Comisión Es el secretario técnico Así es Jonathan Buenos días ¿Cómo estás José? Buen día Excelente Un gusto estar con ustedes Gracias por esta invitación Y realmente pues para brindar Un poco de la trayectoria Que he tenido yo Dentro de este organismo Y comentar Algunas inquietudes Sobre el plan Que pretendo implementar Platicando contigo Como parte de este proceso ¿Cómo vas ahorita? ¿Van 11 inscritos? ¿Cómo has visto tú El proceso? ¿Cómo te pareció La inscripción? ¿Te ha parecido bien todo? Bueno mira Definitivamente van 11 personas Entre ellos hombres y mujeres Esto es importante Es bueno que exista Una pluralidad de participación Y también el tema De que exista una pluralidad Actual dentro del Congreso Esto nos va a dar Pues un ambiente democrático De participación Y que la toma de decisión Pues vaya dirigida Hacia el mejor rumbo Aunque se le apueste Al mejor o a la mejor candidata Y esto es importante Y trascendental ¿Cuánto tiempo tienes En la comisión tú? Tengo más de 15 años Tengo más de 15 años En los que he estado En las diversas áreas Quiero comentarte Pues que yo ingresé Como notificador En el área de la comisión De los derechos humanos Posteriormente me encargué Dentro de lo que es El área de orientación y quejas De ahí pasé A formar parte Como visitador general Ya encargado básicamente Del trámite de los expedientes En un tiempo estuve Más de un año Como primer visitador Y también estuve Como visitador Adscrito al área De seguridad pública Y centros de reinserción social Y actualmente Ya más de nueve años Como secretario técnico ejecutivo En todo esto Jonathan Quiero comentarte Que me llama la inquietud De las quejas Que se presentan Por parte de la comunidad Por parte de las ciudadanas Y los ciudadanos Es importante que exista Esa sensibilidad Ese aspecto humano En las personas Y ese don de servicio Ahora Aquí hay algo importante José Carlos José Carlos Perdón Mira Les decía yo ahorita A ti A él A Heidia A otros A otras personas Que he estado entrevistando La comisión Es para la relación Entre gobierno Y ciudadanos Ahí es donde puede Hacer recomendaciones Ahí es donde está Su campo de acción Perdón Pero hay una parte De la sociedad Que yo digo Se violentan los derechos humanos Entre particulares En empresas En escuelas Y todo esto Hay la posibilidad De que la comisión Se crezca hacia allá No a lo mejor legalmente Pero sí En orientación En ayuda En difusión En prevención Definitivamente Mira en ese tiempo Se le ha apostado mucho En la prevención Y es un punto importante Las personas tienen que conocer Cuáles son sus derechos Pero también cuáles son Sus obligaciones Y responsabilidades Es un equilibrio Entre derechos Y responsabilidades Y es parte De los valores correspondientes Que toda sociedad tiene Sin embargo En la actualidad Mi objetivo principal Y derivado De la visión Que tengo Del tiempo Que he estado En las diferentes áreas Sé que todavía existe Una exigencia De mayor participación De mayor penetración Por parte del organismo En aquellos temas Que impactan a la sociedad Entonces aquí Mi punto principal Es buscar Fortalecer el área De protección Generar mayor participación Dentro de las áreas De orientación Y queja Mayores gestores Que de una u otra forma Las personas quieren Solución a corto plazo Que podamos brindar Esa certeza Y seguridad jurídica A las personas Y ese es uno De los puntos principales Aquí también tenemos Actualmente El tema de buscar Fortalecer Las unidades de género Aquí mi inquietud Es que nada más No vayan dirigidas Al tema de la promoción De los derechos humanos Sino que exista Una visitaduría especial En materia de derechos De las mujeres Que fortalezca En todo el ámbito De lo que es Protección Supervisión Y promoción La ley De nosotros De la comisión Desde su formación Contempla La figura De un visitador En materia De pueblos originarios O pueblos indígenas Es importante entender Que nuestros pueblos Han tenido un rezago Nuestros pueblos originarios Y que requiere Una mayor protección Tanto en lo que es El tema del aprovechamiento De sus recursos El uso de sus costumbres El respeto al uso De sus costumbres Y de sus valores El tema de privilegiar Lo que es La conservación De su lengua indígena En ese sentido Es mi compromiso También generar La figura Que ya está considerada Desde hace años Y que hasta este momento No se ha establecido En el área De los grupos En situación vulnerable Como son Las personas con discapacidad Niñas Niños Adultos mayores Personas con Alguna situación psicosocial Tenemos que fortalecer También una visitaduría especial Que atienda Quiero fortalecer Y que nuestros visitadoras Y visitadores Salgan ya más De lo que es El tema del escritorio Y que realmente Hagan uso De lo que es El concepto De visitadoras Y visitadores O sea Acudir con las autoridades Buscar la gestión Buscar la atención Y que en su momento Sea una atención De más impacto Y más exigible En el tema De lo que son Las áreas de seguridad pública Y centros de reinserción Sabemos en la actualidad Que son los temas principales Son los tópicos Donde existe mayor violación A los derechos humanos El área de seguridad pública Lo que es el tema De procuración de justicia Lo que es el tema De administración de justicia Tenemos que avanzar Si no quiero yo comentar Una expresión incorrecta En contra de las instituciones Al contrario Tenemos que buscar Ese acercamiento Y fortalecimiento Pero si nuestros sistemas Judiciales Fueran 100% efectivos No tendría razón De existir las comisiones Las comisiones surgen Precisamente Por un reclamo De la sociedad Hacia el año De 1990 Cuando se instauran O se establecen Por primera vez En el artículo 102 Constitucional Apartado B El surgimiento Y la exigencia De creación De estos organismos Tanto la Comisión Nacional Como las comisiones estatales Porque existía mucha tortura La tortura En la actualidad No ha disminuido Tenemos que seguir avanzando Tenemos que crear conciencia El hecho de que las autoridades Vulneran los derechos Es trascendental Pero es más trascendental Que nuestras autoridades Reconozcan Que van a generar acciones Tendientes A subsanar precisamente Esas violaciones De los derechos humanos Aquí también Yo lo que ofrezco Y lo que considero Es que tenemos que buscar Un mayor acercamiento Con el Congreso Con las diputadas Y diputados Porque también hacia ellos Llega mucho el pulso social Y en ese sentido Es que se canalicen Todas las inquietudes A la comisión Y que podamos Nosotros darles Un seguimiento efectivo Con mayor participación De las instituciones Que existe ese compromiso Que sean instituciones democráticas Que realmente sirvan A la comunidad Y al pueblo Es un equilibrio Ahora Hay una parte Muy importante La comisión Le llegan mil quejas Genera No sé Cien Ochenta Recomendaciones Las que genere La mitad De las quejas Hay que decir Los que no se pueden A veces englobar Bien la denuncia Y las otras Pues algunas Es más difícil Investigarlas que otras Pero finalmente Esas cien Recomendaciones Ochento Las que se generen Noventa y seis Que se generaron este año Bueno Noventa y seis Ahora ¿Quién da seguimiento Hay una coordinación? Hay una coordinación Tenemos que darle Mayores dientes Y pulso Realmente al organismo A través de esta evolución Histórica En que las comisiones Tienen que tener Mayor fortaleza Tienen dos Instrumentos Que se pueden utilizar Para darle esa fortaleza Uno es el recurso De impugnación Que en su momento Cuando las autoridades Son omisas En aceptar O en contestar Tenemos que girar O turnar Esa recomendación A un seguimiento Entre otro órgano Que es la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Ya ha sucedido Donde la Comisión Nacional Ha confirmado Algunas recomendaciones Y el Estado Se ve incluso Obligado a cumplirlas Entonces aquí Es uno de los puntos Donde también El artículo cuarenta y cuatro De la propia ley A partir de la reforma Del dos mil dos En septiembre Donde le da autonomía A la comisión Se genera La facultad de la comisión De poder presentar A las autoridades Ante el honorable Congreso del Estado Para que sean ellos Los que en su momento Las autoridades Ante el Congreso Establezcan Cuál es el motivo O no De esa aceptación De esa no aceptación Y de esa falta De cumplimiento Esto de una u otra forma Son unas pequeñas uñas Que nos está dando En la actualidad Hay dos casos Que se han presentado No obstante lo anterior Todavía falta Que el honorable Congreso Haga esa solicitud A las autoridades Para que se refuerce Esa participación Y que nos den herramientas Nosotros tenemos Esta obligación Como Derechos Humanos De velar por la promoción Por la protección Y la supervisión De los derechos humanos Pero es importante Que también las autoridades Pues se pongan La playera Se pongan la camiseta En el sentido Que tenemos que fortalecer Todas esas acciones Conjuntas Para lograr Un mayor fortalecimiento De los derechos humanos Desde mi perspectiva Voy a generar Un área especial Para el trámite De seguimiento De recomendaciones Y vinculación Con las instituciones Precisamente Para darle mayor certeza Y seguridad jurídica A las personas Al ciudadano Y a la ciudadana Muy bien José Pues la verdad Es que nos dio mucho gusto Tenerte aquí Y pues ya viene La etapa De las entrevistas Es de la semana próxima ¿No? La semana próxima Así es Jonathan Entonces tenemos Que seguir avanzando Otro de los puntos Si me lo permites También Jonathan Es un tema interesante Vamos a crear Un programa especial Para niñas Niños y adolescentes Que es básicamente Un programa Que hemos llamado Integra Que es el tema De parques educativos Donde vamos a generar Realmente una mayor conciencia Tal y como lo dice El artículo tercero Constitucional Y tratados Y convenciones En materia de derechos De la niñez Para fortalecer Esas aptitudes De generar líderes Realmente en materia De jóvenes Que tenemos temas Como embarazos A temprana edad De nuestros adolescentes Tenemos alta incidencia Al suicidio Tenemos realmente Muchos aspectos Que tenemos que fortalecer Entonces estaré pendiente Precisamente De las entrevistas La próxima semana Y si comentarte Pues que es un deseo Es un anhelo Y que no soy Una persona improvisada Soy una persona Que tiene experiencia Y que le apuesta Realmente a la democracia Y que vamos a buscar Equilibrios con las instituciones Para fortalecer El tema de los derechos humanos Fondo más 15 años De experiencia Y de labor Directamente en la comisión Muchas gracias Gracias José Alarcón Aspirante a la presidencia De la comisión estatal De derechos humanos Regresamos Estamos por la mañana Ya volvemos Con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana La torre Eiffel Ícono de la ciudad de París Cumple 130 años Está situada En el campo Marte A la orilla del río Sena Fue inaugurada El 31 de marzo De 1889 Diseñada por el francés Gustave Eiffel Tiene una altura De 324 metros Incluyendo La antena Que tiene en la cima Cuenta Cuenta con 5 millones De lamparitas Intermitentes Para subir a la cima Hay que utilizar 1662 escalones También cuenta Con elevadores Su peso total Que incluye El museo Y el restaurante Es de 10100 toneladas Fue construida Con un costo De casi 8 millones De francos La torre Eiffel Es visitada Por 7 millones De turistas Anualmente La magia Del basquetbol Está con nosotros Sistema Radio Lobo Y Lobo Televisión Traen para ti Las espectaculares jugadas Las emociones Que provocan Canastas de fantasía La entrega total En la abuela Del gimnasio Rodrigo Mequevedo Y en los escenarios En gira Estamos con los dorados De Chihuahua En el nuevo reto Por el título En la temporada 2019 La magia Del basquetbol Está con nosotros El Lobo 106.1 El Lobo Online Streaming live On www.ellobo106.com Chihuahua Es el número uno En la música El Lobo 106.1 Todos los hits Todos los precios El Lobo Bienvenidos a Canseco Online Un concepto de excelencia personal Por Lobo TV Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio Volantes Manuales Tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Persico y la región Aquí el dominio solo es de la ley Está surgiendo más información Ha aumentado ya la seguridad Está surgiendo más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Bueno, ya estamos de regreso Aquí por la mañana Felicitando aquí a José Alarcón Gracias Buen día Pregúntales lo de Provida Sí se los voy a preguntar Pero cuando sean tres Porque son muchos Entonces ahorita Nos vamos a encontrar con que sí Con que no Y nosotros no votamos Vota el Congreso Entonces Cuando debemos de influir En los diputados Para esta decisión Es cuando ya sean los tres La terna De los que están ahorita Son 11 Hoy Pero se cierra el viernes Dicen que van a ser Entre 14 y 17 Ni siquiera los voy a poder Entrevistar a todos Les aseguro Porque de aquí al miércoles Que empiezan las entrevistas Va a ser complicado Dice Bueno, tú me has dado En el anuncio del festival De Parral Mencionas Allá es la capital cultural Del estado ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y por qué motivos De que se decretó esto? Se me hace que es un eslogan Más que decreto Pero lo voy a preguntar Este Bueno Acá Bueno, sí Lo de los chuecos Que está ilegal Y que están mal Ya lo habíamos leído Ese comentario Bueno Vamos a El día de ayer A platicarles De un evento Que sucedió En la comandancia Zona Norte Ayer la alcaldesa María Eugenia Campos Estuvo en el evento De un año En el que se estrenó La plataforma Escudo Chihuahua Se dieron a conocer Las cifras De cómo está La inseguridad En el estado Y entre otras Ahí están los números Se los estamos dando a conocer Chihuahua es De las ciudades Que mayor baja Tuvo En Por ejemplo En robo A casa habitación 75% menos En homicidios 29% menos Están también Cifras que La verdad Fueron O son Muy buenas Y que hay que decir Estas fueron dadas A conocer Ayer A lo largo Del evento Por ejemplo También En robo A negocio Con violencia Menos 41% Robo A negocio Sin violencia Menos 34% Extorsión No ha habido Extorsiones En todo el año Por lo menos No reportadas En el estado De Chihuahua Delitos Contra la salud Menos 27% Robo A vehículos Con violencia Disminuyó Menos Menos 17% Todas estas cifras Han sido Entre otras cosas Dijo la alcaldesa Resultados De este proceso Que se llama Plataforma Escudo Chihuahua Aquí está Maru Campos Celebrabamos Que hace De Chihuahua Una ciudad Más segura Los números Que arrojan Las primeras 48 semanas De la Plataforma Escudo Comparados Con las 48 Semanas Previas Nos muestran Que tenemos 42% De menos Víctimas De homicidios Dolosos 18% Menos De robos De accesorios Y objetos De vehículos 24% Menos De robos De vehículos Y una reducción Del 30% En la frecuencia De robo A casa Habitación Así Como el 11% Menos De robo A personas Estas cifras Bueno Ahí está Lo que dijo Maru Campos Y también Ayer se dio a conocer Que ya está todo listo Para la parte De el dinero De la deuda pública 48 mil millones De pesos Bancos presentaron Sus propuestas Bancomer Y Banobras Son los que están Peleándose Por estos 28 mil millones Que se van a refinanciar Hoy se dará el ganador Así lo dijo Arturo Fuentes Vélez Vamos a los deportes Nicolás Flores Ya está aquí Un par de minutitos De deportes Ayer se tomó 20 Hoy le restamos Los que se toma ayer Regresamos Adelante con los deportes Se lo tomaría Juan Pedro Yo no Deportes Por la mañana Deportes Deportes Hola ¿Cómo están amigos? Muy buenos días Nos vamos a la información deportiva Hoy tenemos En Lobo Deportes Invitados especiales Del Instituto Chihuahuense Del Deporte De la gente de la Conada Y por supuesto Los Dorados FC Exfuerza Watch Que estarán aquí Para platicarnos De lo que será El próximo juego El Club de la Universidad Autónoma De Chihuahua La Watch FC Está muy cerca De ubicarse En la zona de la liguilla Dentro del grupo 1 De la Serie A De la Liga Premier MX Este sábado 30 de marzo Recibirán En el Estadio Olímpico Universitario A las 4 de la tarde A los Gavilanes De Matamoros Fútbol Club Que por cierto No se han limado Las garras Las uñas O como les digan A los universitarios Solo les separa un punto De alcanzar el cuarto lugar Los Coras De Picnerit Pero también tienen pegado Al Atlético Reynosa Así que la lucha Por un boleto Está que arde El defensa David Lorenzana Indicó en el comunicado Que la segunda parte Sería muy dura Muy exigente Lo mejor de todo Es que el equipo Respondido Solamente Un partido Y eso robado Allá En la casa De Tepa Si mal No recuerdo Lo mejor de este Equipo Es que ha respondido Todos están mentalizados Que deben de sacar Los resultados positivos Y gracias a Dios Se están dando Comunica La gente Precisamente Del equipo De los Dorados FC Ex Dorados Fuerza Guache Dirigidos por el Internacional Futbolista Universitario Diego López El hombre de la barba El pelón Ahorita estarán con nosotros Algunos de los jugadores Mediocampista Y parte de la De la directiva Hoy inicia Por fin Ahora sí Oficialmente Se acabó el ayuno Jonathan Olvídate De telenovelas De estar hablando De política Y cosas peores De AMLO Bajará la popularidad O regresa A las Grandes Ligas Al pueblo mexicano Y el presidente Encantado de quitarles Tiempo A su actividad Orioles Orioles Yankees A las 10 horas Mets contra Washington A las 10 5 Cardenales Cerveceros A las 11 Desde bien tempranas Horas del día Tigres versus Azulejos D-Bags Contra Doyers A la 1 de la tarde A la 1 de la tarde Astor Reyes Y luego Cachorros Rangers Angelinos Atléticos Y Ians Contra Padres Indios Mellizos Rockies Marlines Piratas Rojos Medias Blancas Contra Los Reales De Kansas City Y todos los partidos Antes de la 1 De las 2 de la tarde Pues Con 10 mexicanos Ahí buscando Desarrollar Buscando brillar En este Pues en En este escenario Pues extraordinario Del mejor Béisbol Del mundo Así que Hay que estar Muy pendientes Regresa Misael a la acción Este 18 de mayo Sin tener a un definido Rival El pugilista Chihuahuense Subirá Al ring En San Bernardino California Te dije yo Hace 3 años Más o menos Que si iba a ser profesional Que iba a batallar Y que iba a andar Dando tumbos Y ahí está Pues si La verdad es que Demasiado pronto Demasiado pronto Ni oportunidades Pero anduvo Ya en reality shows Ya 24 años Para tratar de iniciar En el profesionalismo Y Es muy tarde 75 kilos Un 80 metros De estatura Señores Son los deportes Hoy visitantes especiales El Lobo Deportes A partir de las 9 de la mañana Con 21 minutos 9-16 Iniciamos con cápsulas En favor de la mujer Gracias Gracias a ti Yonatan Gracias Bueno pues déjeme decirle Que el abogado Joaquín Sotelo Consejero de la Judicatura Local Interpuso una demanda Ante la Fiscalía Para pedir una investigación Sobre la selección De los 56 jueces Y 7 magistrados Que se hizo el año pasado La presunta Este Pues La presunción Que se tiene O la denuncia Es por manipulación De resultados En los exámenes Que se realizaron En la Judicatura Ellos aseguran Que estuvieron manipulados Y la indagatoria Apuntaría A que hubo Una confabulación Entre quienes hicieron La selección De los magistrados Y los jueces Eso es lo que Están señalando De acuerdo A este Que es pues Uno de los encargados Del área Un consejero De la Judicatura Consejero denunciante Del Consejo De la Judicatura Local José Joaquín Sotelo Está diciendo Que quienes están ahí En ese proceso Hicieron mal las cosas Bueno pues habrá que revisar Y seguir el caso Paso a paso Yo me voy a despedirla Estimablemente Ya no tengo tiempo De seguir con las notas Pero en nuestros noticieros De cada hora Vamos a ampliar La información De algunas de ellas Y le daremos más noticias De las que se van generando Minuto a minuto Y momento a momento En nuestro estado Y en nuestra ciudad Y por supuesto Algunos toques De lo que pasa En el país Y en el mundo Gracias Tenga excelente día Jueves Lo espero mañana En punto de las 8 de la mañana Hasta entonces Noticieros de Radio Lobo Presentó Por la mañana Información contundente Sobre los últimos acontecimientos Así quedamos del todo informados Por la mañana Lunes a viernes A las 8 am Por la mañana Una presentación de Unión Progreso En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal por internet En Chihuahua ¡Suscríbete al canal!